Hola buenas, oh bosquecito, he entrado por aquí en estos dos árboles, hay una marca por aquí, bueno, intuición femenina, y ahora, bueno, siguiendo un nuevo trail de esto, siguiendo los pasos de los demás, ¿hacia dónde nos lleva? Yo oigo la cascada, me parece que, si no estoy equivocado, esta es la cascada que hemos visto desde abajo, y sabía que alguien había hecho un caminito, solo falta tener paciencia, mucha paciencia y buscar. A ver, qué sorpresas nos depara la naturaleza. Bueno, esta es en exclusiva, ¿eh? Todo en exclusiva hoy, gracias a la energía que me acompaña, que nos acompaña, podemos ver todo esto. ¡Guau! ¡Qué guay! La cascada que he visto debajo. Os tengo de explicar el tema de deseos, cómo funciona. De momento, lo deseado cumplido. ¡Ay, qué bien! Y cada vez más rápido. ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Vaya salto de agua! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! Siempre hay que dar las gracias cuando recibes algo bonito. Así la próxima vez la energía aún se conserva. ¡Guau! Es que yo no me lo... me salgo de mi asombro hoy. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué pasada! Bueno, dejo aquí el palo que me ha acompañado para subir. Mi amigo palo. ¡Jeje! ¡Aventureros! ¡Ah! ¡Oh! Si la puedo coger toda. Claro, con la vista se coge toda. Vamos a hacer un invento. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Así se ve casi toda. No giro la cámara porque si no, no se verá. Voy a hacer el invento del siglo. Espero que sirva para algo. ¡Jeje! ¿Qué tal? No sé si se habrá visto. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Cuántas cosas bonitas hoy! Y solo me he gastado el desayuno y aún me dura. ¡Oh! ¡Qué piscinita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me he bañado ahora otra vez! ¡Jeje! No, ahora ya se ha bajado el sol y hace más fresco. Será para la próxima. ¡Oh! ¡Qué guay! No me canso de mirar. El entorno... El entorno... Esto es lo que quería ver desde abajo. Quería subir arriba del todo, pero arriba del todo... ¡Ah! No sé si me va a dar tiempo... Bueno, hoy no. ¡Jeje! Demasiadas cosas ya... Hay que frenar un poco. Bueno, os dejo con la última vista. ¡Jeje! Y hago fotos. ¡Besos! 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 ¡Besos!